Hola Gaby, qué gusto me da saludarte a ti y a todo nuestro auditorio y así es, estamos en ombliguito de semana, son las 2 con 24, hay pronóstico de lluvia para esta tarde noche aquí en la Ciudad de México y en sus alrededores del centro Valle de México, parte oriente, centro occidente, incluso se extiende un temporal lluvioso en Sonora y en Chihuahua. Ahora, ¿qué está pasando fuera de territorio nacional? La tormenta tropical Norman se sigue alejando y bueno, sin mayores efectos para el país, alcanzó la categoría de tormenta, vientos sostenidos superiores a los 75 kilómetros por hora, sus rachas alrededor de los 100, 110. Baja California se despeja al igual que gran parte del occidente norte de Sonora, pero gran parte del centro y oriente de Sonora con tormentas eléctricas para el día de hoy, Chihuahua cubierto en nubosidad, Coahuila, Nuevo León despejados, Tamaulipas, a partir de hoy vienen los cambios en Tamaulipas, ahora ya viene la nubosidad, el pronóstico de lluvia extendido en Veracruz, Tabasco, Campeche y la península de Yucatán, esto del lado del Golfo de México. Del lado del Pacífico también tenemos pronóstico de lluvia desde Sinaloa, usted lo ve aquí claramente, vean la celda de tormenta importantísima, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Aguascalientes, Guanajuato, incluso partes del Bajío, en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, también pronóstico de tormentas eléctricas, ¿por qué? Está pasando la onda tropical 32, la 33 y en la península de Yucatán, la número 34. Vamos a ver ahora las temperaturas en la Ciudad de México, pues a esta hora querida Gaby, tenemos una máxima de 22, hay un pronóstico latente para esta tarde-noche de tormentas eléctricas mínimas de 14, ambiente templado para los próximos dos días, jueves y viernes, siga saliendo de casa bien abrigadito y con su paraguas. En Guadalajara, Jalisco, las temperaturas máximas de 26 grados, cielos parcialmente nublados, que hoy en Guadalajara veíamos celdas de tormenta, no descarta mucho vascos. A partir de mañana empezamos con las tormentas eléctricas y nos vamos jueves, viernes, incluso sábado con actividad de lluvia. Y finalmente en Monterrey, Nuevo León, Regios de mi corazón, todavía esta semana la terminamos con mucho calor y mucho sol. A partir de mañana un poquito más nublado, pero eso sí, 34 grados centígrados, sígase manteniendo bien hidratado Gaby. Hasta aquí el reporte, regresamos contigo del otro lado del estudio, más información, buen día.